La cantidad de lluvias que han caído en el territorio nacional y la presencia de plagas ha ocasionado la afectación a los cultivos de mujeres productoras rurales de León y Chinandega, manifestó María Teresa Fernández de la Coordinadora de Mujeres Rurales. Las lluvias intensas de mayo y junio han traído innumerables plagas que están afectando principalmente el maíz, que fue lo que más sembraron las mujeres, pipianes y en el caso de otras comunidades, como en León afectaron las lluvias, la yuca, el anjonjolí que perdieron y parcelas agroecológicas por la intensa lluvia. Pero estas últimas lluvias no les afectaron, pero si están haciendo fuerte impacto las plagas, ha aparecido una langosta cojoñera que le llaman ellas, un gusano medidor que porque camina, ese sigue afectando y la mosca blanca que la podemos ver en cualquier plantita una vez que empiezan las lluvias. Y principalmente más las afectaciones de la humedad, pero ahí están, entonces ¿cómo lo están combatiendo? Con todo el conocimiento que tienen con los agonos orgánicos, los insecticidas orgánicos que están trabajando fuerte en las mujeres y contribuyendo a ayudar a las plantas y principalmente el maíz, que es un medio, un rubro que es importante para la dieta alimenticia de las mujeres. Principalmente ha afectado las plagas en las zonas chirandegas y en el caso de León, pues las afectaciones de las lluvias que fueron intensas de mayo y junio y a pesar de ser tierras volcánicas, arena, rápido el agua se queda dentro de las arenas, entonces no hay tanto charco, pero aún así las correntadas les afectaron. Fernández dijo que las familias han tenido que resembrar, por ende habrá una baja en su producción. Hay pérdidas, pues, pero las mujeres están sacando fuerzas y mucho ánimo, pues, con sus familias resembrando y volviendo a plantar, pues, en este caso las parcelas agroecológicas, aunque ya lo más grande que siembran es maíz, plátano, también la humedad afecta el plátano, pero estaban pequeños, pues, habían sembrado como hace tres meses y no han crecido mucho. Entonces, esperamos, pues, a que las cosas no les sigan afectando tanto y las mujeres, pues, están siempre animadas, unidas en las cooperativas, trabajando para mejorar, pues, sus parcelas. De hecho, va a haber disminución porque hubieron pérdidas en pipianes, ayote, ajonjolí, que es un medio de ingreso para la familia. Noticias 12, Darlen Tellez.